Hace un mes nos sorprendíamos con la noticia del secuestro y el abuso que había sufrido una joven, Ana Paula, en nuestra ciudad. Y a partir de ese momento comenzó una investigación sigilosa, con mucho hermetismo por parte de la Fiscalía, que en las últimas horas dio pasos significativos y solicitó una detención. Sí, y muchas veces nos preguntaba a la gente qué pasa, que no se dice nada, que no se ha elaborado un identikit. Bueno, como vos decías, la justicia trabajó en silencio junto a la policía y junto a Ana Paula. Y se ha llegado a lograr identificar a este sospechoso. Un sospechoso que tendría antecedentes por hechos similares ocurridos aquí en Bahía Blanca. Actualmente no se encontraría en la ciudad. La investigación está en marcha. Hubo reconocimiento positivo en ambos casos. Hablamos de ambos casos. Uno es el de Ana Paula y hay otro más. Hay una causa del mes de agosto de este mismo año. O sea, con el mismo proceder, salta esta causa porque uno de los policías de la DDI recuerda de una denuncia similar. Inmediatamente nos abocamos a buscarla esa causa. Como era una causa de un NN, siempre esas causas quedan pendientes a resultas de una identificación, de aportar mayores datos y como en este caso el dato que se aportó era el mismo modus operandi, bueno, se ordenó inmediatamente el reconocimiento fotográfico y esta víctima también la reconoce. Por ahora ustedes no quieren darle la identidad, pero sí se puede hablar de características. Digamos, esta persona, ¿qué características tenía? ¿Dónde trabajaba? ¿Qué hacía? Era una persona que se movía en la calle, un changa, un vendedor ambulante, persona de 40 años, una persona que consta con antecedentes, por el mismo tipo de delito, fue condenado en el 99. En esta etapa del proceso, digamos, de la causa, digamos que hay elementos suficientes como hasta para elevarla a juicio, una vez que se ha habido esta persona. Por supuesto falta, hay material genético a peritar para la comparación del ADN, así que bueno, esperemos en algún momento tener resultados positivos. ¿El evento de esto se logra a través de un, realmente un trabajo arduo y concienzudo de la policía? Han realizado también una muy buena tarea. Doctor, él se maneja a nuestro medio, ¿es de acá? ¿Tiene familiares acá? Sí, 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 es de la ciudad, tiene familiares, bueno, se llegó a través de esta gente a localizarlo, pero bueno, no se lo pudo ver todavía. ¿La supuesta fuga o desaparición de esta persona es previo al reconocimiento, digamos, al dar con él? Sí, es ahí prácticamente simultáneo, porque el reconocimiento se hizo en una semana desde el hecho, más o menos, a los 6, 7 días del hecho de que Ana Paula aparezca y haga la denuncia, y ya la persona sospechamos que se habría ido de la ciudad.